Estamos de vuelta, seguimos nosotros en la mañana informativa. Como ustedes saben, todos los días buscamos ser su compañía en las noticias y que usted durante toda su jornada de trabajo pueda estar bien informado desde nuestro rotativo y los distintos espacios en 5 días televisión. Tenemos el gusto de recibir también en piso, vamos a hablar un poco sobre la coyuntura de cómo está el país con el senador por el Partido Liberal Radical Auténtico, Lucas Aquino. Senador, gracias por su tiempo con nosotros. Buen día Juan Pablo, a vos y a toda tu audiencia. Estamos en proceso electoral definitivamente cada vez con menos tiempo, primero las internas y luego las generales. ¿Cómo está habiendo la situación? Un poco la concertación. Hablábamos con algunos actores políticos en el transcurso del día de ayer, al iniciar la semana y justamente veíamos el tema de que hay como una cuestión, no sé si la concertación fracasó. ¿Cuál es tu posición al respecto? No, no, no creo que haya fracasado, pero están los que deberían estar. Creo que el camino a la victoria de la oposición, de la mayoría de la oposición, de gran parte de la oposición, pasa por una madurez cívica y política. Eso significa que separados nos va a costar y unidos aseguramos la victoria. Parece fácil, pero en este transcurso de estos días electorales se acrecientan las diferencias ideológicas, programáticas y bueno, se está haciendo a un lado un poquitito al país y se está prevaleciendo el personalismo. La otra cuestión también que se plantea en torno a eso es que se fracasó en el diálogo, ¿no? ¿Crees lo mismo también al interior de la concertación? La posibilidad de poder pactar ideas y proyectos mucho más allá que el personalismo, como acabas de mencionar. Yo, por ejemplo, creo que en algunos ámbitos lógicamente no vamos a coincidir, pero sí creo que hay tiempo para poder lograr coincidir en ejes programáticos. Ejes programáticos, lógicamente la concertación debe vender unos ejes programáticos y unos programas de gobierno que estén acorde a la realidad. El Partido Colorado tiene algo que se llama el abrazo republicano, ¿no? Pasado a las internas, todos se alinean bajo un mismo número, el número uno. ¿Crees que puede en el Partido Liberal existir eso en esta oportunidad, teniendo verdaderas chances de poder llegar al poder? En primer lugar, el abrazo republicano es la impunidad republicana. Y en el Partido Liberal creo que sí va a haber un tipo de... Tenemos varias ofertas, yo particularmente apoyo al doctor Martín Bull y creo que estamos conscientes de que separados no llegamos. Tenemos una interna también muy fuerte, pero vamos a llegar unidos. Eso es lo importante también, mirando un poco en perspectiva. Pero en línea general es haciendo un balance al día de hoy, porque va cambiando esto día tras día. ¿Cómo estás viendo la situación política actual? ¿Crispada? ¿Un poco en una tensa calma? Lógicamente con las últimas designaciones uno no puede decir que el clima político está tranquilo. Tenemos una tormenta y no barrones por todos lados. Pero a mí me preocupa de sobremanera la situación económica. La situación económica en nuestro país, vengo de una gira de Cazapá, tremenda ausencia del gobierno y pobreza, en un departamento hermosamente rico, en donde la gestión, la falta del apoyo al productor, al pequeño productor, la asistencia de créditos, es una gran verdad. Y vamos a trabajar desde el Frente Parlamentario de Apoyo a la Producción, donde soy presidente, en tratar de paliar esa situación. En el caso tuyo vas como senador de vuelta. Sí. En realidad para cumplir un periodo completo, porque te tocó a vos, justamente ante la renuncia del senador Ancho Ramírez, te tocó ocupar su lugar. Así mismo, así mismo. Completo este mandato que va terminando y bueno, quiero ir por los cinco años más. Ese tema de la recesión económica me parece también una cuestión vital, porque decíamos ayer con dos actores, actrices mejor dicho, de la política nacional, como el caso de Katia González, que estuvo en el programa Favor y en Contra anoche, y también la senadora Esperanza Martínez. Y aprovecho un poco tu presencia el día de hoy para consultarte. La gente está cansada de la política, Lucas, ¿no? La gente está cansada del show, del show mediático. Necesitamos parlamentarios, por sobre todas las cosas, que no solamente miren la política como un modelo de gestión, sino que miren a la política como un canal para solucionar problemas. Es decir, 800 mil paraguayos en pobreza, estudiantes prácticamente abandonando las universidades, la tasa de desempleo en alza, la capacidad adquisitiva menor en mucho tiempo, cada vez menos, jóvenes con salarios inferiores al sueldo mínimo, drogadicción, productores a la deriva. O sea, estamos en una crisis, estamos saliendo de una guerra, una guerra silenciosa que jugó el COVID en contra del Paraguay y el mundo, y tenemos que prepararnos, tenemos que prepararnos, y no veo que los actores políticos estén mirando el clima político. ¿Cuándo se juntan y hablan, de qué hablan los políticos? Yo no puedo juntarme con otro tipo de gente que no sea la gente que piensa como yo. O sea, creo que está preocupante la situación y en la agenda política, quien no hable de la recesión económica no vive en este país. Hay una recesión económica que debe ser atendida, debemos proteger el empleo, debemos proteger a quienes producen y quienes solucionan problemas de empleo. Esa es parte de la agenda hoy. Y la otra cuestión también, porque mencionabas justamente antes de entrar al aire que estuviste al tanto y al interior de todo este conflicto que se está dando de vuelta con situación de tierras. ¿Qué podemos decir al respecto? Y lamentable la situación del registro público, títulos falsos, doble titulación. Es un problema inmenso y alguna vez debemos entrar dentro de la tormenta. Sí, sí. La cuestión de la propiedad es indiscutible, es un derecho constitucional y quien produce y tiene la propiedad al día debe ser respetado. Yo estoy totalmente en contra de las invasiones extorsivas. Eso tiene que terminar en nuestro país. ¿Ha traído matanzas eso en la historia? Lógicamente, puede volver a haber. Sí, es una cuestión bastante preocupante, pero desde el legislativo y en este caso, desde la Cámara de Senadores, ¿se pueden trabajar proyectos de ley para eso? Se puede trabajar, lógicamente estamos, estamos trabajando en eso. Creo que el Frente Parlamentario va a tomar cartas en el asunto y creo que es indiscutible que los parlamentarios se involucren con relación al problema de la tierra. Estamos con el senador por el Partido Liberal Radical Auténtico, Lucas Aquino, que justamente nos está visitando y conocer un poco también la propuesta de lo que trae en agenda para conocer detalles un poco también de sus propuestas. Entremos un poco en eso, senador. ¿Con qué agenda te gustaría llegar al Congreso en la próxima conformación? Yo creo que estoy trabajando muy bien en el Congreso, creer la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud. Creo que las oportunidades para nuestros jóvenes, brindar mejores oportunidades para conseguir empleos dignos, empleos innovadores, ese es un camino que quiero seguir, tratar de ayudar a la mayor población de la República y lógicamente después estoy totalmente convencido de que innovando, creando renta, con tecnología de punta, nuestra producción es el camino a seguir. Me tocó también hablar con el doctor Martín Burr, estuvo acá de visita también en una oportunidad dentro del programa político de A Favor y En Contra y hablábamos un poco del futuro del Paraguay. Eligió a una vicepresidenta mujer, el caso de Luz Borja, y le había mencionado en el caso de que no llegue, ¿no?, qué iba a hacer, ¿no? Y me dijo que iba a seguir trabajando en política, en cierta manera. ¿Hace falta nuevo liderazgo al interior del Partido Liberal también? Totalmente. El Partido Liberal es uno de los partidos más antiguos de la República, con menos renovación en los cuadros políticos. La verdad que siento mucho decir eso, pero soy el senador liberal más joven hoy de la República y creo que seguiré siendo el más joven sin ingresos. O sea, eso para mí es lamentable. No, y aparte de eso, pero que en comparación a otros partidos, y haciendo un poco el análisis de esto, el senador Lucas Aquino, tenemos que decir que hay figuras emergentes jóvenes dentro del Partido Liberal. Sí. Así mismo. Como vimos el caso de un Renzo Cristaldo, por ejemplo, y Derlis La Rosa. O sea, ¿hay figuras jóvenes que van construyendo su camino? Claro, hay figuras que van construyendo su camino de manera dispersa, que tratamos de nuclear a todos en nuestra lista Renovación Azul, y buscamos un perfil profesional, más innovador, con mucha presencia de gestión en la juventud. También todos venimos de la conducción nacional de la juventud y creemos que estamos ofreciendo una propuesta diferente a la gente. O sea, quiere decir que también, a men de muchas críticas, se puede decir que el Partido Liberal ha formado cuadros. Claro, seguimos vigentes. Seguimos vigentes. Entonces, creo que la ciudadanía busca más que los liberales hablemos del Partido Liberal, de la ideología del Partido Liberal. Eso es cierto y definitivamente también, en lo que mencionabas en algún momento de nuestra entrevista, buscar personas que solucionen los problemas. Creo que la clase política tiene que entender que la dinámica en la cual la ciudadanía espera escucharlo es en solucionar problemas y no en crear problemas. Claro. Y bueno, más que nada, solucionar problemas significa tener la preparación académica para solucionar los problemas. La política en Paraguay se volvió una máquina muscular que llega a ganar elecciones. Pero una vez en el cargo, el laxo mental es terrible. Lo que te toca vivir en este corto periodo de tiempo, que lo sustituiste al senador Ancho Ramírez, ¿qué te deja como sabor en el sentido de tu experiencia al interior de la Cámara de Senadores? ¿Es tan así, como dicen, de una baja calidad representativa en este momento? Creo que la realidad es totalmente diferente. Hay legisladores brillantes. En el Senado al menos tengo compañeros muy preparados. Lo que creo que a veces el legislador desvía el camino de lo técnico o lo correcto por el camino del populismo. Y es un camino que va directo al abismo, para la democracia y para la política. Y ahí están las verdaderas situaciones en donde uno puede votar o por uno o por otro lugar. Bueno, ¿pensás que la próxima conformación de la Cámara de Senadores va a tener una mejor representatividad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que la renovación, las nuevas ideas, la gente que se vincula más de cerca con la gente, los senadores tienen otro nivel legislativo y a veces yo cuestiono eso, la falta de empatía o de cercanía de muchos por los años que están con la gente. Y ese es un factor determinante. Tienen que saber la realidad y legislar de acuerdo a la realidad. Lucas, por último también el caso de... Hablabas de que te toca en estos momentos trabajar en la Comisión de Niñez y Adolescencia. Se habla mucho de que los jóvenes es un poco la gran interrogante de que participen y cambien esta ecuación que venimos arrastrando desde un tiempo a esta parte. ¿Esperanzado también en que los jóvenes participen? Yo creo que sí. Van a participar, lógicamente. Van a participar cuando haya ofertas que a los jóvenes les simpaticen. Con los mismos de siempre van a quedar en su casa. También debemos esforzarnos y llevar mejores propuestas. Tenemos que hablar del tema de jóvenes. Tenemos que tratar de tener ciertas propuestas que no solamente inviten al voto, sino que inviten a participar de la construcción democrática. Comparto plenamente contigo también esa mirada y ojalá que la clase política se ponga a la altura y empiecen a trabajar también esos discursos importantes para los jóvenes, que en realidad no son ya el futuro, sino son el presente con todo este tema de la dinámica del bono demográfico que estamos atravesando y ojalá que no nos llegue el invierno y no hayamos sabido aprovechar también esto. Senado Lucas Aquino, un minuto para que pueda dirigirse a la audiencia y que pueda dejar un poco el mensaje que quiere plantearles. Bueno, muchísimas gracias Juan Pablo por el espacio, también a toda tu audiencia, tu audiencia que es numerosa. Creo que el próximo 18 de diciembre tenemos la gran oportunidad de ofrecer a los mejores candidatos a la ciudadanía y creo que la ciudadanía también debe hacerse un favor y renovar todos los cuadros políticos, de todos los partidos políticos, tanto el Partido Colorado como el Partido Libre. Tratar de mirar la foja de vida, tratar de mirar la capacidad de gestión que tiene algún legislador ya en la Cámara de Senadores de Diputados, tratar de apostar por las figuras jóvenes, nuevas, frescas, que sí representen el cambio. No las candidaturas impuestas, las candidaturas de maqueta, sino aquellos que tienen ya una trayectoria de vida y lógicamente una esencia política formada. Eso hay que apostar. Así que me parece que también como mensaje es muy importante que la gente participe. Creo que ese mensaje en realidad es transversal de todos los candidatos, que la gente salga a participar. Así mismo. Así que gracias, senador, gracias por tu tiempo con nosotros. Muchísimas gracias, Juan Pablo. El senador Lucas Aquino visitándonos aquí, el senador por el Partido Libre Arra de Cala Auténtico, una apuesta joven e interesante a tener en cuenta. Nosotros hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa seguimos con más de nuestro rotativo 5D.